¿Alguna vez se han preguntado por qué algunos medicamentos antiparasitarios funcionan para unas personas pero no para otras? Lo cierto es que el mundo de los parásitos es tan complejo como fascinante. Desde pequeños gusanos intestinales hasta organismos microscópicos que se esconden en el agua o los alimentos, estos invasores silenciosos pueden afectar seriamente su salud. Hoy vamos a comparar dos de los medicamentos antiparasitarios más conocidos, ivermectina y metronidazol. La ivermectina es famosa, controvertida y potente. Originalmente desarrollada para uso veterinario, su efectividad en humanos la convirtió en una herramienta clave contra varias infecciones parasitarias. Este medicamento actúa como un francotirador biológico. Se une a los canales de cloruro de glutamato en los parásitos, paralizándolos poco a poco hasta eliminarlos. ¿Su especialidad? El metronidazol, por otro lado, no se mete con los gusanos. Es un antibiótico que también combate parásitos, pero su enfoque está en otro nivel. Este medicamento entra en acción dentro de los microorganismos más pequeños, los protozoos, y lo hace como un saboteador. Daña directamente su ADN, impidiendo que se reproduzcan y causando su muerte. Giardiasis, amebiasis, tricomoniasis. Para estos casos, el metronidazol es uno de los principales soldados en el arsenal médico. Pongámoslos cara a cara. La ivermectina brilla contra gusanos y algunos parásitos externos. El metronidazol contra protozos y bacterias anaerobias. La ivermectina se suele tomar una sola vez, mientras que el metronidazol requiere varias dosis al día. ¿Efectos secundarios? Ambos los tienen, pero mientras la ivermectina suele causar solo picor o mareos, el metronidazol puede provocar náuseas, sabor metálico en la boca e incluso dolor de cabeza. Como ven, no es cuestión de cuál es mejor o peor, sino de qué necesita en cada situación. Entonces, ¿cuál deberían tomar? Esa no es la pregunta correcta. Lo más importante es identificar qué tipo de parásito les está afectando. Porque si usa metronidazol para tratar un parásito que solo responde a la ivermectina, simplemente no va a funcionar. Y viceversa. Es así de simple y así de peligroso si deciden automedicarse. Aquí es donde entra en juego el diagnóstico médico. Solo un profesional puede decirles con certeza qué parásito tienen y cuál es el tratamiento más efectivo. A través de análisis de laboratorio, el médico puede ver lo que ustedes no pueden. El enemigo invisible que afecta su cuerpo. No se arriesguen con remedios caseros o recomendaciones de internet. Una mala decisión podría empeorar su salud. La ivermectina y el metronidazol son aliados poderosos, pero diferentes. Cada uno con su especialidad, cada uno con su función. La clave no está en elegir el mejor, sino en encontrar el adecuado.